Música Que viejo pasareño, me entrego la chiquita Que viejo pasareño, se me entrego la chiquita Si no tiene dinero Que son nada de socero, que son nada de socero Dos moritos ya no muere, su fin de gobierno Su sangre lo llamo que te Tu vida te venía a los chiquitos En sus tres rojos, un joven asustinante Si me lo cumple de roque Para la nueve, para la noche, para la nueve, para la noche Que viejo pasareño, se me entrego la chiquita Que viejo pasareño, se me entrego la chiquita Si no tiene dinero Que son nada de socero, que son nada de socero Dos moritos ya no muere, su fin de gobierno Su sangre lo llamo que te Que viejo pasareño, se me entrego la chiquita Que viejo pasareño, se me entrego la chiquita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!